Todo aquel que sabe o reconoce, todos orando, que hasta el día de hoy quizás no ha tenido una buena relación entre esposos, entre su familia, les invito a pasar Todo aquel quizás soltero o soltera, hasta el día de hoy ha tenido una mentalidad en la que dice, bueno yo prefiero quedarme sola Aquí el Señor te espera con los brazos abiertos, Dios te dice, hija mía, hijo mío, yo no quiero que más sufras Yo les traje con un propósito esta tierra y es para que disfruten todo aquello que yo he creado Pero el pecado, la maldad hizo que muchos se extravíen, hizo que muchos se apartaran de la presencia de Dios Pero hoy es el tiempo Señor amado de reconciliarnos, todo aquel que se quiere reconciliar con el Señor Todo aquel que vino enfermo, este es el día en que el Señor puede hacer grandes cosas Fe para las familias y mientras mi esposa predicaba este tema, de verdad que el Señor me abrió aún la mente Y me lleva a que pasen los esposos, los esposos, pase juntamente con su esposa en este lugar Y si igual no vino su esposo, no vino su esposa, pase a este lugar a clamar, a pedirle perdón al Señor Porque por cosas que pasaron en casa, en familia, mira, hoy la esposa está lejos, el esposo está lejos Porque a veces no podemos controlar nuestro carácter, no podemos dominar esta boca, este corazón Por eso la familia se destruye, hoy el mensaje ha sido para las familias Si Dios te ha dado una familia o vienes de una familia y mira como está tu casa, entonces pasa a este lugar Corre a este lugar, no se quede su asiento Usted sabe lo que está pasando a sus padres Entonces, usted quiere como vaya su familia, su corazón, sus padres Entonces usted quiere la reconciliación de su familia, entonces vamos, corre a este lugar Yo creo que acá nadie está feliz por lo que su familia está pasando momentos duros, difíciles de separación, divorcio Yo creo que aquí nadie está feliz, solo el diablo está feliz de la división de su familia Pero aquí hay un pueblo que ha creído en la restauración y la reconciliación Ahora mi amada Si señor Oh rey maravilloso Oramos iglesia el señor, oramos Por la restauración de ustedes Si hay esposos, pueden abrazarse los esposos Si está tu esposo a tu lado, abrázalo, pídale perdón Pídalo perdón Dile, es un momento de tormenta que estamos pasando Y todos los días nos pidiremos perdón Y los esposos los que se van a casar, mira Por favor ustedes también pídanse perdón Vamos Yolanda ahí, abrázale tú, no solamente esperes el abrazo de tu esposo Abrázale tú también Porque el matrimonio es de los dos, no es solamente de uno No solamente el esposo dice, no, yo quiero que vaya bien este matrimonio Yo creo que la esposa también tiene que luchar ¿Cuántos dicen amén? Así como la orden es que el varón le pise la cabeza al diablo También las mujeres tienen que pisar la cabeza al diablo La simiente de la mujer te hollará Dice la palabra ¿Te hollará qué? La cabeza Entonces, pero ahora Usted como mujer también pisa de la cabeza al diablo Usted como varón pisa de la cabeza al diablo Porque de la simiente de la mujer sale varón Y salen mujeres también Entonces todos le pisamos la cabeza al diablo Así como Cristo le pisó en la cabeza al diablo Lo venció Todos vamos a ganar esta batalla ¿Cuánto dicen amén? Vamos, abrázense, abrázense Por favor, abrázense Más fuerte, más fuerte Adelante a mi esposa Padre celestial, rey severado También quiero abrazarle a mi esposa yo Oh, rey maravilloso Sí, señor amado Mira El pueblo tiene que entender Si la familia está unida Amén Vamos a tener victoria ¿Cuánto dicen amén? Amén Dile, si estamos unidos Vamos a tener victoria Entonces nos unimos Dile, nos unimos Problemas Van a haber Para eso el Señor Nos ha dado las armaduras Dile, las armaduras Que es su palabra No es su Biblia, hermano Alguno cuando dice armaduras Levanta su Biblia No haga que la Biblia se convierta en un amuleto Así como levanta su Biblia Usted tiene que recordar la palabra en su corazón La palabra en su corazón Cuando usted Cuando vienen los problemas Recuerda la palabra Recuerda la palabra Amén Dice que en el mundo tendrán aflicciones Esa es la palabra Usted tiene que recordar la palabra Pero confíe en que yo he vencido al mundo Dice el Señor Seremos apedreados Seremos de verdad que Vituperados De verdad Seremos insultados Pero recuerden que A nosotros no nos insultan Sino al Señor Y el Señor Restaure hoy tu casa Restaure hoy tu familia Él libere tu casa Libere tu familia Restaure tu casa Te imparte el amor El Espíritu Santo Te imparte el amor Si hubo odio Rencor Pleitos Contiendas Lo echamos fuera Esos espíritus inmundos Y declaramos la paz de Dios En tu corazón Declaramos la paz del Señor La comprensión La unidad En tu corazón En tu casa En tu familia Y sean felices Así como yo y mi esposo Somos felices Amén amor Así es Señor amado Padre celestial En esta tarde Te hago un pedido especial Señor amado Te pido por la vida De estas familias Que están en este lugar Usted conoció Usted conoció su caminar Señor Conoció su dolor Su sufrimiento De cada uno de ellos Usted más que nadie Señor Conoció su infancia Desde que eran pequeños Señor Conoció Cuanto han sufrido Señor amado Oh rey de la gloria Te pido que sane Sus corazones Señor De estas familias Sane nuestros corazones Señor Porque un corazón Herido Padre No puede avanzar Señor No puede dar amor Porque este herido Está sangrando Señor Te pido por cada uno De ellos Rey de la gloria Que sane sus corazones Señor Sana sus corazones Rey de la gloria Y haz algo precioso En ellos Que ellos puedan amarse Señor De la misma manera Como nos amaste Y nos sigues amando Señor amado Trae perdón Reconciliación Rey de la gloria Quizás aquí hay hijos Señor Que anhelan ver A sus padres Juntos Yo recuerdo En un tiempo En donde Las familias Corrían al altar Y yo decía Señor Yo quiero Mis padres Juntos El enemigo Los separó Señor Pero yo creo Yo creo En que usted Puede restaurar Mi familia Y muy pronto Verlos A ellos Yendo a tus pies Pasaron un año Dos años Tres Cinco Diez Quince Y ahora veo Mis padres En este lugar Sirviendo el Señor Aleluya Y yo creo Que así como usted Respondió mi clamor Para responder El clamor De todo hijo Que anhela Ver a sus padres Juntos De aquellos padres Que ven a sus hijos Quizás viviendo Una vida separada Rey de la gloria Salvo en ellos De una manera Especial Señor Te pido Que unas Cada día más A estas familias A las familias Señor amado Que creen en usted Dale nuevas fuerzas Para que ellos Sigan avanzando Sigan confiando En usted Rey de la gloria Que en ellos Haya perdón Papá Mamá Tú que estás Junto Padres Pídense perdón Y que haya Un perdón Genuino Quizás el dolor No te deja Pedir perdón Pero este Este es el tiempo Este es el tiempo En la que te cojas De la mano Del Señor Recuerdes Cuanto Dios Te ha perdonado Cuanto Dios Ha quitado Toda mancha Toda ruga De tu vestidura Recuerda De donde Dios Te ha sacado Y perdona 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 Abre tu corazón Y perdona Porque solo A través Del perdón Dios puede Restaurar Familias Dios puede Restaurar Vidas Este es el tiempo De pedir perdón Aunque nos duela Señor Danos nuevas Fuerzas Para tener Ese mismo Perdón Genuino Que usted Tuvo Con nosotros Bendecimos Señor A cada familia Que aún pone De su parte Señor Para mostrar La verdadera Relación Que Cristo Tiene Con su iglesia Y levantamos Nuestra voz Señor amado En estos tiempos Para mostrar Y decir Al mundo Que la familia Fue constituida Por un hombre Y una mujer Para poder Disfrutar De las bendiciones Que usted Tuvo Para nosotros Señor Rey de la gloria Y también Señor amado Oramos Por aquellas Vidas Que han perdido Su identidad Señor Aquellos varones Que han perdido Su identidad Aquellas mujeres Que han perdido Su identidad Señor Te pedimos Señor amado Que abra Sus vistas Abre sus vistas Rey todopoderoso Que puedan Darse cuenta En la situación En la que Están viviendo Quizás Tu padre De familia Tienes Algún hijo Algún amigo Algún conocido Que está Que está Practicando Aún Este acto Diabólico Es tiempo De que Clames Por él Para que Sea Dios Mismo Quien devuelva Su identidad De varón Su identidad De mujer Y ustedes Padre de familia Que les devuelve Esa autoridad Como papá Como mamá Y sean Ejemplos En todo Tiempo Rey de la Gloria Te damos Gracias Señor Porque creo Padre Celestial En que Usted Hará algo Precioso En cada Familia Señor Que ellos Señor amado Puedan tener Sabiduría De lo alto Para poder Responder En medio De una Situación Difícil Señor Amado Nuestro anhelo Es que las Familias Se unan Señor Nuestro anhelo Es que ellos Crezcan Espiritualmente Para que puedan Dejar un buen Legado Señor Oh Rey Todopoderoso Gracias Rey Porque usted Es grande Señor Y creemos En que usted Hará En que usted Restaurará En que usted Libertará En que usted Sanará Esos corazones Heridos Gracias Rey Soberano Porque usted Es grande Y maravilloso Misericordioso En gran Manera Señor Gracias Te damos Padre Celestial Y hoy Señor Amado Nos armamos De valor Para seguir La carrera Señor Amado Para seguir Avanzando Como buenos Soldados Tuyos Padre Precioso Puesta Nuestra Mira Señor En Jesús El autor Y consumador De la fe Puesto Nuestros Ojos En usted Saldremos Adelante Seguiremos Señor Confiando Y siempre Habrá Esperanza Mientras Que estemos Vivos Gracias Rey Soberano Soberano